¡Hola mis graciosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto más. Y esta vez les voy a hablar de unos productos que yo ya tiene más o menos como unos 3, 4 años que estoy probando y que me han gustado mucho, mucho, mucho y se trata de la cosmética coreana. Ya en algunos otros videos he tenido la oportunidad de hablarles de ellos. Pero en esta ocasión les voy a hacer reseña de... Pues les quiero empezar a hacer reseñas así de cada producto para que ustedes los vayan conociendo porque la verdad valen mucho la pena, sobre todo todo lo que es del cuidado de la piel. Sí, los coreanos son así como que los boom para todo este tipo de cosas. Bueno, les enseño mi maquillaje que me gustó mucho. Aprovecho y les enseño mi labial también. Y bueno, a lo que vamos. Les voy a hablar ahora de la tomatops. Es así. Viene así en un envase muy bonito de tomate, hasta con sus hojitas verdes que se le pueden quitar, creo. Sí se le pueden quitar, vean. Ahí se ven. Y viene muy coqueto, muy bonito. Sí, viene en su estuchito. Además que yo ya lo saqué. Viene así en este estuchito. Así. Con sus hojitas, muy coqueto. Y es la tomatops. Si aprecian el nombre. Y acá, obviamente todo viene en coreano. No les puedo decir porque no sé coreano. Todo viene en coreano. Pero bueno, más o menos aquí viene cómo se puede aplicar. A ver, algo así. No sé si ahí aprecian. Y qué más. Bueno, pues esta es la cajita. Y entonces así viene en el estuche. De esta manera. Se abre. Trae una palita, pero ya no sé dónde anda. Una como cucharita para que pueda sacar el producto. Pero la verdad, ahorita no la encontré. Viene así. Y así. Así. Y así. Huele delicioso. Me encanta su olor. Y la textura. Les voy a tomar de aquí. Vean, es así. Como blanquita. Como si fuera una cremita. Y se aplica muy fácilmente. Y huele delicioso. Es una mascarilla. Vean cómo queda. Aquí me la voy a dejar. Mientras. Bueno. Esta les platico. Es una mascarilla en base a tomate. Por eso es la tomatox. Les voy a leer. Porque aquí tengo. Para que vean todas las propiedades. Lo que contiene. Me voy a acercar un poquito. Porque si no, no van a ver. Dice. Contiene extracto de limón que acelera la síntesis de colágeno. Y también blanquea e iguala el tono de la piel. Burbujas de oxígeno que purifican la piel y la oxigenan profundamente. El resultado es inmediato. La piel aparece sedosa, lisa y suave. El tomate es rico en vitaminas y minerales. Ayuda a la piel a eliminar toxinas. La vitamina A y el licopeno son ingredientes antioxidantes del tomate. Para aliviar la hinchación de la piel y controlar las rojeces. Por lo tanto, este producto es adecuado para la piel quemada por el sol. La piel con manchas cutáneas. Así como la piel opaca y apagada. Debido a la mala circulación sanguínea. O los malos hábitos de vida. Además, los extractos de baicha. Así, baicha con B. Ayudan a calmar la piel irritada al tiempo que ofrece un efecto blanqueador. Bueno, déjenme decirles que este ya es como el tercer producto que compro. Porque la verdad me ha gustado mucho. Tal vez, no sé si lleguen a ver algunos de mis videos primeros. Yo tenía aquí una mancha. De hecho, todavía tengo aquí un poquitito. No sé si lleguen a apreciarlo. Y tenía dos aquí. Bueno, ahorita tengo maquillaje. Pero tenía dos aquí. Que esto ya me lo quitó. Que ya me lo quitó. Es una mascarilla que te la aplicas con el rostro limpio. Te la aplicas. Te la pones muy bien en la cara. Y te la dejas. Yo me la dejo 20 minutos. En algunos lados he escuchado, he leído que se deja 10 minutos. Otras que 15. Yo me lo dejo casi todo. Lo coreano me lo pongo 20 minutos. Entonces, me lo aplico con el rostro muy limpio. Me lo dejo 20 minutos. Y después me lo retiro con agua. Ya no me lavo la piel. Ya no me echo jabón. Sino que nada más me la enjuago con agua fría. O tibia si gustan. Porque yo por lo regular todo lo que hago con la cara lo hago con el agua fría. Y ya se acabó. Después me la hidrato. Me pongo una cremita. Porque sí tiende. Yo soy de piel seca. Y sí tiende como que a resecar un poquito. Por lo mismo que te limpia mucho la piel. Ya escucharon todo lo que hace. Te unifica el toro de la piel. ¿Sí? Te va quitando las manchas. Les digo, a mí ya me quitó muchas manchas. Pero les digo, van como tres de estos. De hecho, ahorita casi no lo he estado usando. Lo dejé de usar porque estoy usando otras cosas. Entonces, pues luego ya con tanto producto. Como que ya es mucho para la piel. Y luego ya ni sabes qué es lo que sí te hace y lo que no. Entonces, ahorita últimamente no lo he estado usando. Pero ya lo usé durante un año. Lo usé así como que seguidito, seguidito. Como año y medio. Lo usé seguido. Y la verdad, me gustó mucho. Me funcionó. Porque rinde mucho, déjenme decirles. Yo nada más me lo pongo como una vez. No a la semana, sino una vez cada 15 días. Más o menos. ¿Por qué? Porque les digo que tiende a... Bueno, cuando te lo pones, si te limpia muy bien. Te deja la piel muy limpia, muy limpia. De hecho, si tienes así como que granitos, te lo seca. Pero me reseca la piel. Entonces, yo no lo uso muy seguido por esa razón. Pero si eres de piel seca, yo creo que esto te va a venir súper bien. Si sufres de acné y si tienes manchitas, la verdad es que esto funciona muy bien. Ya les leí lo que contiene. Contiene limón, contiene tomate, contiene antioxidantes, contiene vitaminas. Y pues todos estos productos, aparte de lo que hacen visiblemente, pues te están nutriendo la piel. Por eso yo me los dejo como 20 minutos, porque la verdad es que sí te relajas, te sientes así bien padre. Y lo que sí he notado con este producto, que te los pones y por lo mismo de que como que siento que reseca, a pesar de que no te lo pones en los labios, los labios se te empiezan a resecar. No sé a qué se deba, pero siempre que me pongo este producto, tengo que humectar muy bien mis labios, porque sí siento que tienden a secarse. Y bueno, ahorita me lo puse en la mano, vean, ahí está. Pero créanme que el resultado de que te empieza a blanquear la piel se nota a la primera puesta. Se nota enseguida. Te digo, no te lo tienes que lavar, solamente te lo enjuagas, te lo quitas con agua, pero ya no te tienes que echar jabón. Y obviamente se queda como una telita, como una pigmentación blanca, ¿no? Y que también eso hace que se vea que, bueno, ay sí, quedé blanca, ¿no? Pero no, no es porque sea eso. Se los digo por experiencia y porque ya lo he estado usando. Sino que tú te duermes. Y ya el otro día te lavas, te bañas, ¿no? Y te lavas la cara y vas a notar la diferencia, ¿sí? Si puedes tomarte foto, hazlo. Porque yo lo hice, ya no tengo esas fotos, pero yo para probar todos estos cosméticos hace como, no sé, 3, 4 años. Perdón, es que sonó mi teléfono, pero bueno. Entonces les decía, al otro día te lavas bien tu cara y todo y vas a notar la diferencia. Desde la primera puesta notas la diferencia. Entonces sí lo vas a notar, sí lo vas a ver. Entonces se las recomiendo mucho. Ya desde cuándo les quería yo platicar de todos estos productos. Poco a poco les voy a ir haciendo videos porque tengo muchos productos y tengo muchas muestras también. Que ya, este, les digo, había dejado de usar algunos, pero ya los voy a empezar otra vez a usar. Y, este, la verdad, te ayudan mucho, te nutren. Les digo que los coreanos son así como que los número uno de la cosmética. Y siempre están preocupados por verse bien y por verse blancos. Así que tienen muchos productos para blanquear la piel. Están como que obsesionados con ser muy blancos. Para ellos el ser muy blancos es, este, es algo estético, es algo bonito. Entonces, este, pues están muy obsesionados, están y conocen mucho y hay mucha competencia, hay muchas marcas. Cuando yo empecé a consumir los productos así como que más o menos conocía todas las marcas, ¿no? Que estaban en el mercado allá. Pero, ahorita, creo que ya hay muchísimas marcas de más cosas, entonces, cosas que no he probado. Pero, bueno, lo que he probado, lo que ya usé, lo que me ha servido y de lo que les puedo hablar es de eso, de lo que yo ya he usado. Entonces, pues, bueno, este, esto ha sido todo, la Tomatox. Entonces, ¿dónde lo pueden conseguir? Híjole. ¿Dónde lo pueden conseguir? Este, exactamente, no sé. Yo, bueno, mi hijo era el que me los, me los compraba. Él tenía unos contactos allá y él me los compraba, pero desde que subió el dólar, la verdad es que dejé de hacerlo, dejé de comprar. Entonces, ahorita, pues, me voy a acabar lo que tengo. No creo ahorita, ahorita, comprar porque, pues, ni tengo dinero y, aparte, el dólar está súper caro. Y, este, pero, pues, déjenme investigar dónde, dónde pudieran conseguirlo. No sé si, creo que en México ya vendían, algo así. Hay, hay Facebook que los venden. Yo los vendí un tiempo, pero no, no en tiendita de Facebook ni nada así, sino que los vendí, este, los vendía yo aquí con mi familia, con mis conocidos. Pero, la verdad, les digo, como el dólar subió, pues, subió todo y, entonces, sí, ya salen muy caros. Y, digo, valen la pena porque sí valen la pena. Son productos buenísimos, buenísimos, buenísimos para la piel. Bueno, pues, ya me enjuagué la mano y así quedó. No me puse jabón y vean, no sé si puedan notar la diferencia. ¿Sí? ¿Sí ven? A ver, ahí, vean. De hecho, voy a voltearla, no vayan a pensar que es por la luz. Ay, no, ¿cómo le hago? Así. Vean la diferencia. Esta fue la que, la que, este, ay, parece que les estoy haciendo así. No, 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 pienso en mal. Esta es la, la mano en la que me, me la puse. Y vean, ay, perdón, se me bajó mi luz. ¿Ven? Ahí está. Y, pues, bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Nos vemos para la próxima. Regálame manita arriba. No olvides suscribirte si pasas por aquí y te gusta el contenido. Y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie. Bye. Bye.